En un mundo a menudo lleno de desafíos y conflictos, es esencial recordar la capacidad inherente que todos tenemos para ofrecer y recibir amor. La meditación del amor bondadoso nos invita a cultivar un amor incondicional, no solo hacia aquellos que amamos, sino también hacia nosotros mismos, hacia lo desconocido e incluso hacia aquellos con quien podamos tener diferencias. En los últimos meses, es obsesión lo que tengo con la sabiduría, con la inteligencia, el corazón. Se ha vuelto mi líder, él controla mi barco. Sharon Salzberg, una de las voces líderes en meditación, nos recuerda que el amor es una fuerza revolucionaria de felicidad. Este amor no es pasivo, es activo, es una elección consciente que hacemos todos los días. Es un refugio donde podemos retomar, una fuente de fortaleza y claridad en medio de la incertidumbre. Hoy me gustaría enseñarte sobre la importancia de la aceptación radical, de abrazar nuestra vida con el corazón compasivo. Esta aceptación y este amor comienzan desde dentro. Si nuestro corazón está cerrado hacia nosotros mismos, será difícil abrirlo a otros. sentirnos. En esta meditación te guiaré para que generes sentimientos de amor bondadoso hacia ti, hacia tus seres queridos y eventualmente hacia todos los seres. exploraremos la morada divina del amor bondadoso, la compasión, la alegría altruista y la ecuanimidad, recordando que todos estamos conectados en este viaje de la vida. Así que te invito a encontrar tu rincón de meditación y comenzar este viaje hacia el corazón, un corazón bondadoso que brilla y que reside dentro de ti. Cierra tus ojos y abre tu corazón, déjate envolver por el manto del silencio que te rodea. Y en este espacio sagrado, te invito a embarcarte en un viaje. No es un lugar lejano, es la vastidad inexplorada que reside dentro de ti. Respira profundamente e imagina que cada inhalación es un verso de amor que escribes para ti mismo. Y cada exhalación es una estrofa que libera tus miedos y dudas. Hoy viajaremos juntos por el sendero de tu alma. Un camino adoquinado con recuerdos, sueños y esperanzas. En cada paso siente como el universo entero recita poemas. Poemas de amor bondadoso, escrito solo para ti. Mientras caminas, observa un resplandor a lo lejos. Es suave y cálido. Esa es la luz de tu corazón brillando con la intensidad de mil soles, pero con la ternura de la luna en una noche serena. Acércate lentamente y al llegar, date cuenta de que este corazón, tu corazón, es un santuario. Este santuario es el hogar de amores pasados, de amores presentes y de amores futuros. Este santuario es el guardián de tus alegrías más profundas, y también el de tus tristezas más tiernas. Al entrar en este santuario, sientes como el amor bondadoso te envuelve. Es como un abrazo eterno de una madre a un hijo. Un refugio donde todo es aceptado y nada es juzgado. Siéntate en el centro de este espacio sagrado. Y déjate sumergirte en la belleza de tu ser. Escucha las canciones que tu corazón ha estado cantando desde siempre. Himnos de compasión, melodías de alegría y lamentos de esperanza. Recita en silencio yo, soy paz. Yo vivo con facilidad y amor. Yo me guío a través de mi corazón. Yo encuentro inspiración en mi corazón. Deja que estas palabras resuenen y se mezclen con los versos de tu corazón. Y permítete sentir, sentir tanto amor que vive en tu corazón. Permítete que ese amor se expanda. Y tú que lo siento. Permítete brillar a ese santuario. Siente dentro de tu corazón. Siente dentro de tu corazón. Ahora lentamente expande este deseo a todos los seres vivos. Imaginando que desde tu corazón y los dorados de amor se extienden en todas direcciones. Conectando con todo y con todos. Bendiciendo a todos los seres vivos. Deseando que todos estén en paz. Que todos vivan fluyendo en amor. Gracias. Permanece en este espacio de conexión y poesía durante unos minutos. Sintiendo la unidad de tu ser con la unidad. Conectada con todos. La luz. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video